Música 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 Fuerdos aplausos Música Música A nuestro querido director Raúl Bacuilema, por favor, muchas gracias, a nombre de este querido pueblo. Muchas gracias al pueblo de Sudén, para nosotros es un honor haber compartido con ustedes esta noche cultural. Muchas gracias, capitán Baca, la manilla Baca Xinguin, que lo habrá hecho sin invitación. Gracias.